Bueno, les contamos que la violencia se apoderó de una calle de Nueva York cuando dos ladrones encapuchados salieron de una furgoneta y se abalanzaron sobre una mujer que acababa de bajarse de su auto. Los delincuentes forcejearon con su víctima hasta lanzarla al suelo y se apoderaron de su cartera. Las autoridades piden ayuda para identificar a los responsables.